Otra vez ustedes, señores, buscando el titular para intentar desacreditar la gestión del alcalde de Lima. Y es que algunos titulares no especifican que los pagos irregulares datan del año 2020 al 2022, o sea, en la gestión pasada. Miren nada más. ¿Acaso no es noticia el trabajo incansable que venimos realizando con nuestra madre de familia? ¿No es noticia los megaproyectos viales para Lima? ¿No es noticia las 1800 motos, la entrega de congeladoras, cuyes y demás beneficios? ¿No es noticia eso?